Personal del IP visita nuestro municipio de Olanchito para realizar trabajos de campo. Objetivo principal es poder hacer un levantamiento. El levantamiento me refiero a medición llenada de información de cada uno de los predios o de aquellas comunidades que en su mayoría no tienen un título de propiedad. Entonces, a través de este proyecto, que es un proyecto social del Instituto de la Propiedad, se les otorga, se les ayuda con ese título. Básicamente, el trabajo es ese. Se hace el levantamiento. Esto es un proceso. Primero está lo que es el levantamiento llenado de información. Después vienen lo que son controles de calidad. Regresamos de nuevo a revisar lo que ya está medido. Esto para cerciorarnos de que todo esté correcto. Porque con esas mediciones, con esa información, se les abora un título de propiedad. Es algo legal, algo importante. Ya después viene la etapa de la vista pública, le llamamos nosotros. Vienen lo que son los abogados del Instituto de la Propiedad de Regularización Predial a llenar lo que son expedientes de todas aquellas personas que todavía no tienen un título. Entonces, solo le entregan o llenan unos requisitos. Los abogados del IP le dan proceso. Y ya después viene lo que es la entrega de títulos. Han habido dos o tres entregas de títulos, de hecho, en el sector vallabajo de este municipio de Lanchito. Este es el trabajo de inicio para poder que los propietarios de esos terrenos tengan un título de propiedad. Sí, correcto. De hecho, el año pasado, a principios del año pasado, estuvimos como seis meses trabajando aquí el año pasado. Todas esas comunidades que ya se hizo levantamiento, se les hizo todo el proceso de la vista pública. Ya este año, ya gracias a Dios, el Instituto de la Propiedad ya ha llegado a entregar títulos. ¿Qué comunidades estarán visitando o qué zona estarán visitando ahorita? Mire, sería ahorita trabajando en esta primera gira de trabajo. Sería lo que es la... ya estuvimos en la comunidad de Chorreras. Estaremos en Coyoles, estaremos en Las Tejeras, en Santa Bárbara. Todo lo que le llaman aquí Bahía Arriba. Sí. Entonces, por ahí estaremos llegando. ¿Anda con un buen grupo, un buen equipo de trabajo? Sí, correcto. Somos alrededor de como 35, 38 personas, entre técnicos y encuestadores. Andamos haciendo el trabajo, lo que es también el trabajo de topografía, que son los que sacan las calles, cuadras. Entonces, sí, todos somos un grupo grande y muy dispuesto a ayudar a aquellas personas que no tienen un título a que ellas lo tengan. Esto viene siendo muy importante como institución, ustedes, darle un título de propiedad a estas personas, porque hasta ese momento una persona es dueña de una propiedad. Sí, correcto. Ese es el objetivo, ayudar a esas personas que ya tengan esa seguridad jurídica, legal, de que lo que ha sido de ellos durante muchos años ya puedan aparecer, ya registrar en el título de propiedad, ya legalmente, ya como dueños. Para Canal 32, Jesús Molina, Wilberto Zelaya.